5 noticias Decenas de taxistas resultan heridos y apresados durante protesta en Santiago Director distrital de Arenoso Provincia Duarte resulta herido de bala en forcejeo con agente de la DGC Presidente Abinader y Ministra de Cultura destacan importancia feria del libro de la historia dominicana Migración detiene y deporta a más de 5 mil haitianos ilegales en 8 días En el café de diario 55, jurista José Dolores Jiménez confía en apoyo del PRM para ganar presidencia de colegio de abogados En el plano internacional, balean periodista durante intento de secuestro en Haití Así inicia esta presente emisión de N55 Noticias Hola que tal amigos, bienvenidos a esta presente emisión de N55 Noticias Soy Natalia Estrella y como de costumbre les estaré actualizando a todos ustedes que día tras día sintonizan esta programación Y más este espacio de noticia N55 Noticias Siempre con los hechos más relevantes, más destacados que han ocurrido en el país como también a nivel internacional Bueno, de inmediato iniciamos este martes 25 de octubre Donde la mañana de hoy, taxistas obstaculizan tránsito en protesta por alto costo de combustible en Santiago Decenas de taxistas obstaculizaron este martes en el tránsito de la avenida 27 de febrero Aquí en la ciudad de Santiago, en protesta por el alza en los precios de los combustibles Los choferes de distintos sindicatos de taxistas detuvieron sus vehículos en la transitada avenida En procura de llamar a la atención de las autoridades por el incremento de los precios de combustible Ya estamos altos ya, el gobierno, aunque yo todavía entiende que si estoy hecho feria es más feitado y estamos cansados ya Oye, un ejemplo de lo que va a seguir pasando, si no tienen un diálogo con nosotros Tenemos liste, la 27 de la CJ que también nos dan apoyo, la BOA de la Demoja Después de Imán de Patines, autopista por el JOM Y tenemos la tarea de la 27, esto es una retocada simplemente que lo estamos haciendo al gobierno Para que vaya a defender, para que despegue a la impuesta que está pasando en nuestro país Este es un calentamiento, simplemente un calentamiento Y presentes dijeron que están realizando la protesta en diferentes puntos de la ciudad Para ver si el gobierno le da una respuesta pronto sobre esta situación Agentes de la Policía Nacional supervisaron que el tránsito fluyera con normalidad a pesar de los obstáculos En otras informaciones y siguiendo las informaciones sobre esta protesta Decenas de taxistas resultaron heridos y apresados durante la protesta que anteriormente mencionábamos aquí en la ciudad de Santiago Y es que resultaron heridos perdigones y apresados en el área del monumento a los héroes de la restauración de la ciudad de Santiago Durante la protesta que escenificaron la mañana de este martes contra el alza de los precios de los combustibles El tránsito ni siquiera se detuvo El tránsito lo que hizo fue una pausa Pero una pausa continua Nosotros no hicimos nada malo Y lo que se nos hizo fue Ahí en la base Hay personas que si quieren yo les enseño fotos Hay personas con perdigones en el cuerpo ¿Y en lo que ha pasado? Ustedes vieron ahí como sometieron a uno de nuestros compañeros que los ahorcaron a punto de dejar al oficiado Entonces si nosotros utilizamos un término fuera de lugar La manera con la que se nos responde es con violencia ¿Cuántos han tenido falla? Hay más de 10 personas detenidas Hay un viaje de gente de los otros lines Que están inquietando Nosotros que somos un pequeño grupito Y llegamos aquí porque nosotros venimos cerca de aquí de la Tupita Duarte Pero realmente lo que buscamos es que se nos escuche Lo único que queremos es que se nos escuche No que se nos responda con violencia Porque aquí a los delincuentes no se les responde con violencia A los delincuentes se les responde con cariño En dicha protesta los manifestantes fueron replegados a tiros y bombazos Con el resultado de casi una veintena de detenidos y muchos de ellos resultaron heridos Dijeron que están realizando la protesta en diferentes puntos de la ciudad Para ver si el gobierno le da una respuesta sobre esta alza de los combustibles En otras informaciones tenemos que roban motocicleta a un taxista Que se dedica a esto para llevar el pan de cada día a su casa de la marquesina de su vivienda Esto en los cocos de Jacagua Y fue que desconocidos sustrajeron el vehículo de la marquesina de su vivienda En los cocos de San Francisco de Jacagua De acuerdo a las informaciones suministradas por Pedro Pablo Pichardo Quien fue víctima del asalto a su vivienda Donde el desconocido se apoderaron tanto de su camioneta como de su motocicleta El robo ocurrió entre las 2 y 3 de la mañana Según este dijo Las camionetas de casa Barrio Losoteros Los cocos de Jacagua, Barrio Losoteros Calle Nicanuevo Una Toyota Jalu, 37 Blanca Estaba 300 por ahí el otro día No, o sea, yo El batón que no lo había puesto Así cosas, porque yo estaba saliendo de entrada No sé, pero cuando yo pensaba eso No, yo, yo, eso fue Yo estaba levantado como a las 2 de la noche En la 1 y 5, 5 de la noche De 2 a 3 por ahí Yo me la levanto hasta la puerta A las 3 Vamos a ver que no está la guapa Ricardo se presentó como pudieron ver Ante el Departamento de Delitos contra la Propiedad de la Fiscalía de Santiago Para interponer la denuncia El vehículo robado es color blanco Placa L 075366 El cual era utilizado por su propietario Pedro Pablo Para ganarse la vida taxeando Según explicó a L 55 En otras noticias Tenemos que el invitado de hoy En el Café de Diario 55 Estuvo con nosotros José Dolores Jiménez Batista Quien es el ex presidente De la Asociación de Abogados de Santiago Y aspirante a dirigir El Colegio de Abogados de la República Dominicana José Dolores Batista Expresó en esos términos Al participar hoy como invitado Del Café de Diario 55 de este martes Donde trató otros temas relacionados con la abogacia Arturo Taveras nos amplía más esta información Al participar como invitado Del Café de Diario 55 José Dolores Jiménez Dijo que ha dejado huellas positivas En el Colegio de Abogados Dominicanos Y promete hacer una nueva gestión Similar a la anterior Pero que en esta ocasión Busca rescatar el gremio Que a su juicio se encuentra en manos inciertas Por lo que entiende Su propuesta será acogida Por la dirección del Partido Revolucionario Moderno PRM El partido tiene mucho mecanismo de evaluarte Lo tiene mediante encuesta Lo tiene también mediante Una consulta que se quiera realizar Y también en cuanto a una proyección Lo que sí nosotros entendemos En este caso Por ejemplo El Frente de Abogados Se ratificó el actual Precisamente por lo que tú decías Pero con relación al candidato No es posible hacerlo Porque son varios los candidatos Ahora sí Nosotros como candidatos Desde Santiago Y con el equipo de trabajo Que tenemos Estamos vendiendo Una candidatura Creíble Una candidatura De personas como nosotros Que hemos estado Ligados a los gremios Y el partido quiere Sangre nueva El partido quiere gente Que se comunique El partido quiere gente Que te mire a los ojos Que sea capaz de ir Donde tú estás Que si está enfermo Te visite Que si necesita Hacer una diligencia También la pueda hacer Eso es lo que el partido quiere Que nosotros como nuevo liderazgo Proyectemos eso Para acabar Con lo que entienden Que han heredado El Frente de Abogados Y las aspiraciones Al colegio Es así Y desde Santiago Para el país Nosotros tenemos La capacidad Tenemos El tiempo Para dedicarse A los abogados Y ya como decía anteriormente Tenemos propuestas José Dolores Jiménez Promete además Transformar Ese gremio profesional Transparentando sus finanzas Canalizando pensiones Seguros médicos Viviendas Y desarrollar Un amplio programa De educación Para los afiliados Y ayudar A tantos abogados Que necesitan De la mano amiga Como decía Anteriormente Y es parte De mi programa De gestión Lo que son Las pensiones Un buen seguro Para los abogados Creíble ¿No? Relanzar La cooperativa De los abogados El plan de vivienda Señores Ustedes como periodistas Acá en Santiago Tienen Ahí en la villa Muchísimos Apartamentos Asignados A periodistas Los abogados También tenemos Que tener Esas posibilidades De tener Un techo Ya en la postrimería De nuestras vidas Muchos creen Que los abogados Somos ricos Aquí hay abogados Que están postrados En cama Viviendo A la buena Dios En una gestión De José Dolores Y Nene Batista Los abogados Van a tener Un plan De pensiones Claro Hay que gestionarlo Con el gobierno A través del plan De pensiones Las viviendas También hay que gestionarlas Con los gobiernos El profesional Del derecho Dijo que muchos Abogados De la República Dominicana Están sufriendo En la miseria Por falta De planes De pensiones Que les favorezcan Y los exhortó A votar Por su propuesta Para lograr La debida Atención Para que no vivan En el desamparo Que siempre Lo ha mantenido La sociedad N55 Noticias Arturo Taveras ¡Gracias! 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 Gracias por seguir con nosotros Aquí en N55 Noticias Y siguiendo las noticias De este día Tenemos que Delincuente Despoja De cartera A una mujer Aquí En esta ciudad De Santiago Frente A su vivienda Una mujer Denunció Se presentó Aquí en la Fiscalía De Santiago Esta denuncia Que cuando Iba de la mano De su hijo De seis años De edad Fue asaltada Y despojada De su cartera Por un hombre Frente al edificio Donde reside Aquí en la ciudad De Santiago Divina Martínez Se presentó Ante la Fiscalía De Santiago A hacer la denuncia Correspondiente Debido a que Su bolso Traía adentro Tarjetas Del banco Y teme Que hagan algo Inapropiado Con ellas Además La suma De mil cuatrocientos Pesos Y otras Pertenencias Martínez Narró Lo sucedido Ante Nuestra cámara La cartera Aquí Así No así Así Me dijo Cuidado Me agarró la cartera Y yo se la di De una vez Eso fueron No sé Treinta segundos Y ya Como estaba Al cruzar Yo estaba En el frente De mi edificio Llegando a mi casa Pues nada Lo que hice fue cruzar Y entré Me a la casa Y Mis tarjetas De banco Mis cédulas Mis documentos Había mil cuatrocientos pesos Mi celular Y todas las otras cosas Con la cartera Que Dice yo O cosas de Y tal De maquillaje Bueno Lo primero Es que Bueno El llamado general Que todo el mundo hace La inseguridad Que hay Y en mi sector Pues nadie patrulla Estuve con los cajullos Me pareció Impactante Que me Me atracaran Con mi hijo De seis años Eso es Lo que hice El niño está Conmocionado Y esa Es la noticia Esta mujer La cual resultó Asaltada Por delincuentes Aquí en la ciudad De Santiago En otras informaciones Tenemos Que haitiano Denuncia Teme por su vida Por amenazas De compatriotas En Camboya Este ciudadano haitiano Quien Ven ahí En televisión Se presentó Ante la fiscalía De Santiago Para interponer La denuncia Sobre supuestas Amenazas De muerte Por parte De compatriotas En Camboya Santiago El extranjero Explicó Que teme Por su vida Ya que Los amenazantes Son atracadores Y asesinos Este pide A las autoridades Ayuda Y responsabiliza Al nombrado Jason De cualquier cosa Que le suceda A él O a su familia Yo le invitamos Una paleta Y dijo La hija mía Fui a buscar Con otro muchacho Y después Y llamar La mujer mía Y ella Fui Y le fue Tece A la muchacha Día para el de Correa Y después Yo le dije No Tú no tengo que estar Discutiendo Para decir De afuera Por el caballero Y todo eso Poco rato Salió Buscar Con un limbo A pelear Vino Primo De Dije Ah no Tú no vas Salir Afuera Guardar En el carro Yo te lo voy a dar Cien dólares Para que tú no te salas Afuera Yo te mato Fácil Yo sé Que tienen Cumplido Cumplido Familias Son Tíbe En ellos Entonces Uno va Para invitar Que uno Tengo que buscar Soluciones Porque uno Que soy extranjero Aquí No tengo que Buscar Me preto Yo sé Aquí Me resuelvo Esa es La información Sobre este Haitiano Quien denuncia Recibe amenazas De muerte Nosotros Hacemos una breve Pausa comercial Un corte comercial Aquí en N55 Noticias Pero de inmediato Regresamos Con más noticias Hacemos un corte comercial ¿No? Con más noticias S Gracias. 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 Gracias por seguir con nosotros aquí en N55 Noticias. En otras noticias tenemos que la Asociación de Ciclismo de Santiago anuncia la Vuelta Ciclística Internacional aquí en la Ciudad de Santiago de los Caballeros a realizarse en la calle Hermanas Mirabal los días 28, 29 y 30 del mes en curso. Tenemos más sobre esta información. Es un evento internacional en diferentes países. Entonces, la primera etapa va a ser una crono escalada en la carretera Mirabal. El segundo día va a ser un circuito en la Embalación Norte y el circuito cerrado en el área Monumental. La señora gobernadora va a ser la presidenta del comité organizador de esa vuelta. Ya es una tradición en Santiago organizar ese evento. Como mi compañero Wendy, presidente de la asociación decía, iniciamos el viernes con una prueba corta, contrarreloj. Es una prueba aproximadamente de 6 kilómetros en las inmediaciones de la semana Mirabal. Subida hacia la Cumbre Vieja, como se dice. El segundo día corresponde a un circuito entre el peaje y Burabo. Un circuito de aproximadamente 16 kilómetros. Como Ministerio de Deportes, podemos decirle que estamos dándole la mano amiga y comprometido con apoyar a nuestra gobernadora. Donde quiera que esté nuestra gobernadora, se trate de deporte o no, ahí estaremos presentes apoyándola. La información sobre esta actividad que se realizará 28, 29 y 30 de este mes. En otras noticias tenemos que director de la distrital herido de bala por agente de la DGC en Arenoso, provincia Duarte. Este incidente se produjo ayer en el cual Orlando Nolasco presenta un impacto de bala en el abdomen. ¿Qué se lo habría propinado el agente Arturo Mendoza Javier durante un confuso incidente frente al destacamento de la Policía Nacional del Aguacate? ¿Qué se lo habría propinado el agente Arturo Mendoza Javier? ¿Qué se lo habría propinado el agente Arturo Mendoza Javier? El agente Arturo Mendoza Javier fue referido a un centro hospitalario privado de Nagua en la provincia de María Trívida Sánchez. Se desconoce su estado de salud. Mientras el agente fue apresado y enviado a San Francisco de Macorís. Tras el incidente, una multitud se presentó al lugar del hecho, donde quemaron la motocicleta del miembro de la DGC, mientras que apedraron el destacamento tumbando varias ventanas. En otras noticias tenemos que comunitarios de Villarriba denunciaron este lunes que el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, quiere apropiarse de sus terrenos tras declararlos de utilidad pública y ofrecerles una pírrica cantidad de dinero por los mismos. En el día de hoy están forzando al señor Pedro Rómulo Mercedes para que venda su propiedad a 200 pesos al metro. Nosotros tenemos una serie de notificaciones que no han hecho. El abogado del Estado para despojar al señor Pedro Rómulo Mercedes de su tierra y posicionar las autoridades de INAPA. El abogado del Estado, como ustedes sabrán, es el garante, es el guardián del certificado de título. Y es esa persona que hoy, como garante del certificado de título, se constituye en atropellante para quitarle al señor Pedro Rómulo un derecho legítimo que tiene, que es un derecho constitucional. Artículo 51 de la Constitución, el derecho a la propiedad. Quiero llevarme la creencia de que el presidente de la República desconoce esto, porque esto es un atropello, esto es una falta de seguridad jurídica. Señor presidente, el hecho que está ocurriendo en Villarriba con esta obra que está llevando INAPA constituye lo que es una violación a la Constitución y es una demostración de que en este país se está poniendo en peligro la seguridad jurídica, la seguridad jurídica que tiene que ser avalada por el Estado. Yo tan consciente de que esto estaba vendido, ¿por qué va a pedirme permiso? Y fue a pedirme permiso, ¿por cuánto usted da? ¿Usted vende lo suyo? Digo, yo sí se lo vendo. Ahí está el señor, yo se lo vendo. ¿Y por cuánto usted lo da? Digo, bueno, yo tengo mucho dinero gastado ahí, yo se lo doy pues dos millones. Y me dijo, ¿y cómo usted se llama? Y le di el nombre y todo, y se duela y se fue. Y no me dijo nada, ¿y ahora viene que dé yo esto? Digo, nosotros no me han pagado. Y juntando ya 500, de a mí en el banco, una libretica, en 14 años, pude juntar eso y un préstamo que cogí, que tengo la prueba, que debo en la cooperativa, 339 mil pesos, que no lo debo. ¿Y entonces? A precio de 1.200 pesos. Dinero de préstamo, que todavía le estoy pagando intereses a los bancos, de decir, tengo dos años y pico que compré ese terreno. ¿Y nada pasé lo de empujón? Exacto, pero lo que él no le está dando a Pedro no da para devolver no hay dinero de nosotros. Lo que ellos le quieren dar a él, él va a tener que buscar por otro lado para devolver no hay dinero a nosotros, porque lo que le están dando no da para eso. Esa es la información sobre estas personas que denuncia INAPA se quiere adueñar de sus terrenos, esperando que el gobierno tome cartas en el asunto y si de verdad lo van a desalojar, le busquen un lugar y le den la cantidad que se requiere y la cantidad que cuestan estos terrenos. En otras informaciones tenemos que el presidente del Colegio Médico Dominicano, filial Duarte, Milton Paulino, reiteró que este miércoles 26 de octubre la Sociedad Médica, acompañada de varias instituciones, marcharán contra la ARS y AFP para hacer posible una reforma justa a la seguridad social. Hemos llamado a un paro de labores, tanto en el sector público como en el sector privado, por cuatro horas. Este paro en el sector privado cuenta con el apoyo de la Andeclid, que adicionalmente ha llamado también a desafiliarse de la Adimars, que son las ARS pequeñas. Cada día son más numerosas las sociedades que ya optaron por la desafiliación. Nosotros no estamos propugnando a que esto pase. Nosotros estamos queriendo que todas las ARS puedan continuar trabajando, porque no creemos en que exista una dictadura a nivel de salud ni a ningún nivel laboral. La paralización por cuatro horas, así hace el llamado al Colegio Médico Dominicano para mañana miércoles, y ratificó la convocatoria que esta marcha se dará en San Francisco de Macorís, en su lucha por la eliminación de las ARS y AFPs. En otras informaciones tenemos que el Ayuntamiento del Corocito Jarabacoa celebra asamblea de presupuesto participativo. El alcalde de Jarabacoa, Junior Torres, en compañía de los regidores Yicania Pichardo, Roberto Ureña, Emilio Abreu, William Sepúlveda, se trasladaron a la comunidad de Corocito para celebrar la primera asamblea de presupuesto participativo en virtud de lo establecido en la Ley 170-07. Muy bien, de parte del Consejo estamos muy alegres de que podamos proveer un poquito de progreso para lo que es Codocito. Estamos felices que ustedes son los que deciden y participan para saber lo que es el bienestar de ustedes mismos. Una asamblea comunitaria como esta debe llevarnos hacia exactamente la selección y aprobación de lo que ustedes desean ejecutar. El Consejo Municipal de Reidores, en coordinación con el alcalde, entonces aprueban ese plan de inversión que así se llama. Ya después del estudio de prefectividad pasa porque es un plan de inversión. De verdad que este capítulo de presupuesto participativo nos pone a nosotros, las autoridades, a escuchar y ejercer el mandato de ustedes hacia nosotros. O sea, generalmente nada más era que ustedes ejercían el derecho de elegir y escoger cuando hay elecciones. Nunca antes de este capítulo nosotros lo poníamos en la disposición de esperar su mandato y su voz para nosotros ejercer las funciones de ejecutores de lo que ustedes decían. Entonces por eso digo que es un capítulo de verdad que bello, porque son ustedes los que definen y ponen las pautas a ejecutar. Durante la asamblea, como ustedes pudieron ver y escuchar, los comunitarios presentaron sus necesidades y fueron estas sometidas a votación. En el acto además estuvieron presentes miembros de comunidad y funcionarios del ayuntamiento. En otras noticias tenemos que la Policía Nacional apresa a cuatro personas por falsificación de firma de un médico forense. Agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales y de la Policía Preventiva, en coordinación con el Ministerio Público, apresaron cuatro personas en hechos ocurridos por separados, tras ser sorprendidos con falsificación de firma adulterada de un médico forense, matrículas de motocicletas y cédula D en esta ciudad. Esta Dirección Regional Ciudad Central les informa que la Policía Nacional continúa trabajando para brindar buenos servicios a la ciudadanía. En el día de hoy les decimos que fueron apresados dos personas por matrícula falsa, por lo que le hacemos un llamado a la población. A la hora de comprar una motocicleta, un vehículo, por favor revisen la matrícula, revisen el documento. En el día de hoy se encuentran Luis Amaori Francisco y Ángel Joel Aria, en caso distinto por matrícula falsa. De igual manera, continuando con las falsificaciones, también se encuentra detenido Fausto González de la Paz, de 38 años, al cual se le ocupó una cédula falsa en el destacamento del barrio Libertad. También debemos informarles que fue apresado el abogado Julián Sirio Felipe, de 36 años, el cual se presentó a la oficina de la Fiscalía de denuncia sin querella con la firma falsa de la médico forense de dicha oficina. El mismo será puesto a disposición de la justicia. Esa es toda la información respecto a este caso. Es tiempo de conocer el mundo económico con el interesante resumen que siempre nos prepara Arturo Taveras. N55 Noticias Resumen Económico El administrador general del estatal Banco de Reservas, Banco de Reservas de la República Dominicana, Samuel Pereira, informó que esa institución es la de mayor empleadora del sistema financiero dominicano, con más de 13 mil colaboradores y un trillón de pesos en activo. El ministro de Economía, Pavel Isa Contreras, dijo que la República Dominicana todavía tiene el reto de acelerar la prosperidad económica en ocasión de la celebración de la tercera mesa del diálogo RD-Eurosocial. Los magnates chinos perdieron el lunes más de 35 mil millones de dólares durante la venta masiva de acciones de sus compañías ante los cambios de los órganos de dirección del Partido Comunista Chino al término de su duodécimo congreso, según informa la revista Bloomberg. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Joseph Borrell, consideró que el 2023 podría ser la fecha idónea en la que finalmente se firme un acuerdo comercial entre el bloque y el mercado común del sur, Mercosur. El precio del petróleo intermedio de TESA, WT, abrió el martes con una baja de 0,38% hasta colocarse a 84,26 dólares el barril. N55 Noticias, Resumen Económico, Arturo Taveras. N55 Noticias, Resumen Económico, Arturo Taveras. N55 Noticias, Resumen Económico, Arturo Taveras. Gracias. 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 desde esta institución, Construyendo Ciudadana. Desde el gobierno trabajamos un cambio para la juventud que está y para la que va llegando. Quiero tener la presencia del excelentísimo señor Presidente de la República que muestra con su asistencia a este acto su voluntad de apoyar las gestiones del Archivo General de la Nación de los que estamos agradecidos todos los integrantes del personal de la institución. Muchas gracias, Presidente. Esas también fueron las palabras de Casá. Esta feria, en este acto donde el presidente encabezó, fueron reconocidos los autores homenajeados en esta novena versión Alfredo Hernández, Carlos Julio Feliz, Edwin Espinar, Emelda Ramos, Fermín Álvarez, entre otros autores. Esta feria inició en el día de ayer lunes 24 de octubre y se extenderá hasta el viernes 28 de este mes en curso. En otras informaciones tenemos que llaman al presidente y también al Ministerio de Obras Públicas a construir puente peatonal en Santo Domingo. Centenares de padres piden al gobierno construir un puente peatonal sobre una cañada que impide el paso de cientos de estudiantes para llegar al centro educativo ubicado en los barrios Eduardo Brito y Restauración en la calle Agricultura del kilómetro 24 de la autopista Duarte en el Gran Santo Domingo. Los estudiantes tienen que cruzar de forma peligrosa esta cañada para recibir el pan de la enseñanza, por lo que tienen que valerse de algún adulto que los ayude a cruzar el caudal de aguas negras para así no llegar sucio o mojado al plantel educativo. Esta es la situación, mi gente. Esta es la situación. A diario. Yo no puedo cerrar. Y mi hijo. Y mi hijo de la paja. Vamos. Los padres de los estudiantes indicaron que cuando llueve la situación se torna más difícil debido a que la crecida de la cañada arrastra desechos sólidos, lo que imposibilita que los propios adultos puedan cruzar. Esa es toda la información. Es tiempo de conocer el pronóstico del tiempo aquí en N55 Noticias. Para hoy martes, se prevé la continuidad de la inestabilidad que produce la vaguada, apoyada de la humedad aportada por el viento, así alicio. En consecuencia, continuarán los aumentos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia varias localidades del país, siendo notables sobre las regiones noroeste, norte, sureste y el Cibao. Esta actividad será más frecuente e intensa durante después del mediodía. La ONAMED mantiene las alertas meteorológicas, productos de las precipitaciones ocurridas y esperadas, ante posibles inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra hacia municipios de las siguientes provincias, Dajabón, Ato Mayor, Monte Cristi, Elías Piña, La Vega, San Juan, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Plata y Puerto Plata. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por continuar con nosotros. Es tiempo de conocer todo lo que ha ocurrido a nivel internacional, todo lo que ocurre en el mundo, los hechos, las noticias destacadas. Y es que en esta ocasión balean a periodista durante intento de secuestro en Haití. Robinson, un periodista que trabaja para el periódico Leubistite y la estación de radio de Maguit 9, logró escapar de un intento de secuestro esta mañana en Puerto Príncipe, pero sufrió heridas de bala durante el ataque. Según reportes de medios haitianos, este periodista está siendo atendido en un centro hospitalario y su estado de salud es estable. Según uno de los colaboradores, Jeanne Daniel Senat, el periodista, fue atacado por integrantes de bandas mientras acudía a Radio 9, donde dirige y conduce un programa de mucha audiencia en la capital. Por el momento no hay información disponible sobre la reacción de la Policía Nacional de Haití ante este suceso. En otras informaciones tenemos que lanzan en Nueva York movimiento en apoyo reelección para el presidente Luis Abinader. El movimiento proyecto Nando con Luis 24 para apoyar la reelección del presidente Luis Abinader fue lanzado este fin de semana durante un masivo acto efectuado en el acto Manhattan. Dicho movimiento con base principal en la República Dominicana y ahora está filial en Nueva York, donde residen decenas de miles de votantes quisqueyanos, tienen como presidente al ingeniero Fernando Paniagua, quien resultó las principales obras ejecutadas por el cual el mandatario y el combate a la corrupción. En otras informaciones tenemos que Reino Unido elige a su primer ministro. El ex canciller de Hacienda dijo que se cometieron errores bajo la anterior legislatura y se comprometió a tratar de emendarlos, aunque ello conlleve difíciles decisiones. Carlos III saluda a Richie Sunak durante una audiencia celebrada en el Palacio de Londres, Reino Unido, este 25 de octubre del 2022, en el cual Richie Sunak se ha reunido la mañana de este martes con el rey Carlos III en el nombrado primer ministro del Reino Unido. El acto seguido se ha dirigido a Strait, donde ha ofrecido su primer discurso como jefe de gobierno. En este momento, nuestro país enfrenta una profunda crisis económica, así lo aseveró el político. En otras noticias tenemos que los latinos representan el 32% de la población alta para votar en Arizona, uno de los estados claves en el próximo proceso electoral. La comunidad latina de los Estados Unidos vive un momento de creciente concienciación sobre la necesidad de votar en las elecciones. En Arizona podrían ser el grupo social decisivo a la hora de decantar la victoria en las elecciones de medio mandato de noviembre. Apenas me acabo de hacer ciudadano y ahorita ya voté por primera vez. La comunidad latina debemos salir a votar. Los que tenemos hijos preparados para votar, es muy importante que salgan y les inculquen porque gracias al trabajo de los latinos, este país funciona. Mientras no votemos nosotros no vamos a ser ignorados por completo en este país y votando el latino ya nos toman en cuenta. Esa es toda la información internacional de lo que ha ocurrido en el mundo. Hemos dado por terminada esta presente emisión de N55 Noticias. Les informó Natalia Estrella, será hasta una próxima emisión. Usted continúe con la programación de este canal. ¡Suscríbete al canal!